Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Atención que ayer abriendo cajas Surgió la magia Y ayer decidí abrir 20 cajas Y de repente pasa esto Qué gracioso, al lado de la roja Al lado de la roja ¡Oh! ¡Son 300 euros! ¡Pero podría haber sido Factory New! ¡Aaah! A esto de 3 No, eran 1000 euros En un momento En un momento Creía que era la Factory New Ya está 300 euros de arma A tomar por culo, ya me la pela tú Como veis chicos, me ha salido La M4 A 4 Emperador Star Trek Minimal Ware Si hubiese sido Factory New Que por eso me lamentaba Hubiera sido 1000 euros de arma En este caso han sido 300 Así que no está nada, nada mal Lo que vamos a hacer ahora es jugar En Vertigo Mapa que han modificado Y vamos a hablar de un montón de cosas Porque tengo una sorpresa con vosotros Ya veréis Vais a flipar Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos con la partida Let's go Y ya estamos en el mapa de Vertigo 2 para 2 Así que vamos a comenzar a hablar ¿Qué os ha parecido esa M4? Ha sido increíble Ya me pasó en la anterior caja No me tocan cuchillos Chicos y chicas Ey, mira Son suscriptores No me tocan cuchillos Pero me tocan las armas rojas Star Trek En este caso Minimal Ware Al igual que la Casimov Que os recuerdo que me tocó Pues nada chicos Nos dejamos de cuchillo Nos tocan las armas rojas Como sabéis Me la iba a comprar Así que dinero que nos ahorramos Por primera vez En mucho tiempo Una apertura de cajas Me ha salido rentable 300 eurazos de arma Mirad Ahí tenemos al primero Está mirando hacia atrás compañero Que estoy delante No se entera Pachope Buen nombre por cierto Vale El otro Tenemos aquí en la puerta Le matamos Chicos y chicas No nos quitan Chaleco Así que por lo tanto Vamos a poder utilizar La M4 ya Porque podemos comprar El casco Aquí la tenéis Con 4 kills Porque en cuanto me tocó Evidentemente Le di un poquito de caña Así que vamos a ver ¿Qué os parece? El cargador es cierto Que por la parte izquierda Se ve un pelín de gastado Pero no nos pongamos Tikis Yo creo que está Muy muy bien Vamos a ver si matamos Y por cierto Una cosa que os estaréis preguntando Segurísimo Black ¿Por qué estás solo? Porque tengo tantas cosas Que hablar con vosotros Que he dicho Oye Si viene a alguien Le voy a cortar todo el rato Por ejemplo A ver si aparece Ahí, ahí, ahí Me quedan 6 balas Vamos a intentar matarle ¿Vale? Una Ahí lo tenemos Lo he dicho chicos y chicas Mapa de vértigo 2 para 2 Lo he escogido Aposta a este mapa Porque como sabéis Han quitado Corveston del circuito Competitivo Para poner este mapa De vértigo Desde luego Ahora han vuelto a cambiar La bomba de B Me parece mucho más atractivo Eso sí De aquí a que esté En el circuito oficial ¿Vosotros lo veis o no? Me gustaría saber Adiós Por favor Que tremenda hostia Se acaba de llevar Hostia Me ha puesto las cosas difíciles Así de primera ya Un 1 para 2 Vamos a ver Podría campear Las cosas como son Vale Tengo una a mi derecha Vale No aparece Tenemos el primero Creo que me va a aparecer Por aquí No estoy seguro Por donde me va a aparecer Yo creo que por aquí Más bien Creo que me está Vale ¿Me ha visto? ¿Está arriba? Estaba arriba creo ¡No! Estaba abajo tío Digo He escuchado una rejilla Y pensaba que estaba arriba Bueno es lo típico de Por jugar solo Me gustaría ver mapas distintos De vez en cuando Por lo menos que los profesionales Lo intenten Pero es que Meter un mapa nuevo Es tan tan complicado A estas alturas de la vida ¿A vosotros os gustaría Más diversidad y tal? ¿O preferís? Oye las cosas como están Aprendemos a dominar Todos los mapas que hay Que es muy complicado Y ya está No sé Para gustos colores supongo Bueno Sicario Tenemos compañeros Sus primerados Skill maravilloso Vale Una vez he hablado del mapa Una vez he hablado de la bomba de B Que como digo Me gusta bastante más Ah y por cierto Cobblestone evidentemente Lo han quitado para reformarlo Porque Cobblestone que había antes Es que era una tremenda mierda A nadie le gustaba Y vale ha dicho Oye lo quitamos del circuito Nos ponemos las pilas Y en unos meses volvemos Y hablamos de todo un poquito Así que nada Les toca Toca esperar Toca ver que pasa Vale Sicario ha podido con uno No ha podido con los dos El caso de estar a la vuelta Yo creo que está en la mejor posición Que en la que puedo estar Oye Si sube Le mato Y si va pasando el tiempo Pues miro a la izquierda Cobblestone como digo Lo van a cambiar Así que Tocará esperar Vale Artículo 13 Que me lo vais a decir Hasta la saciedad Se ha aprobado hoy Un artículo Juraría ya Que de manera oficial En el cual Nos va a afectar bastante A los youtubers De aquí de Europa Incluye por supuesto España Dicho Mal y rápido Básicamente Es que no podemos Reutilizar Contenido Que tenga Copyright Por lo tanto Los gameplays Supuestamente se verían afectados Aunque ya bastante gente Ha dicho Que no Sobre todo esto Afecta de manera Directa A las empresas Así que Veremos Que es lo que pasa Pero Hay dos años Vale De aquí A dos años Todo va a seguir Igual Vais a tener Black para rato Vais a tener Black para muchísimo Tiempo Le voy a dropear Por cierto Un arma Si veo que las cosas Se complican Tendré que dejar España Supongo El contenido Si estaría prohibido En España Pero es que tengo gente En Latinoamérica Yo quiero seguir viviendo De esto Quiero seguir haciendo contenido Me daría mucha pena Pero de aquí a dos años Las cosas pueden cambiar Una barbaridad A lo mejor No son tan estrictos A lo mejor Hay una ley Que dice Oye Nos hemos pasado Vamos a esperar Etcétera Etcétera Tocará esperar Por cierto Voy a ir por esta zona Que no la he enseñado He estado todo el rato defendiendo Como veis Aquí está la puerta Que antes no había Antes no había ninguna puerta Y ahora sí Ahí le tenemos Le matamos Dándole un wallback Con nuestro compañero Y ya está Lo dicho Esa zona Lo que ha cambiado Que ahora os lo voy a enseñar Es que antes había un arco Ahora es una puerta Con la cual hace ruido Con lo cual Saben que Va por ahí La zona de B La habéis visto Completamente cambiada Y ya estaría Ya está todo Todo dicho De este mapa Está para chopper La partida No La verdad es que sí La verdad es que la tenéis La cosa muy complicada Ahora están yendo Por la escalera Pienso yo Que si hago esto así Ahí lo tenemos Matamos al primero Nos está saliendo Una partida bastante bonita Y rápida Y a lo mejor Nos sale El Brasil 7-1 ¿Os imagináis? Estaría chido Por cierto El monitor De BenQ El Zowie El monitor Que promocioné El jueves El otro día Sabéis que promocioné Un de 144 Hz Que era totalmente nuevo Que valía 350 Y el otro Que valía 270 El de 270 Ahora está a 200 Os dejo el enlace En la descripción Os lo vuelvo a poner Lo dicho No me pagan nada Por eso Lo prometo Pero es que ese monitor Tengo 3 Y es que está Súper Súper Barato Dado que Mucha gente Me pregunta por monitor El 144 Hz Mucha gente Os va a decir Que es de lo mejorcito Que hay en el mercado Lo último Chicos y chicas Y ya con esto Acabo Estoy muy nervioso Black ¿Por qué estás nervioso? Me acaban de confirmar Que voy a jugar Un 1 vs 1 Con uno de los mejores jugadores Del mundo Un jugador profesional Ha aceptado El reto De jugar contra mí Aunque de reto Tiene una puta mierda Va a ser una acción Promocional De una cosa Que veréis Pero tengo Un huevo de miedo Chicos Que le he aceptado Y va a ser seguramente AWP Aunque eso está por hablar Aún me lo están Por aprobar Pero vais a volver A tener un contenido De 1 vs 1 Contra un jugador Profesional Tío Pero no te pongas A plantar Le van a cuchillar Le van a hacer de todo Mira ahí tiene al primero Hay sicario Hay sicario Ojo sicario No No se la ha hecho Bueno una pena Vamos 7-1 Así que lo dicho No os quiero decir Que jugadores Pero para que hagáis una idea Quiero ver vuestras apuestas En los comentarios Os voy a decir La siguiente pista Ha estado Dos veces seguidas En los últimos dos años Entre el top 10 De mejores jugadores Del mundo De CSGO ¿Quién puede ser? ¿A quién os imagináis? Mira voy a jugar Con la Diggle un poquito Que he intentado mejorar Lo prometo A lo mejor ahora No meto ni un puñetero disparo Pero os prometo Que estoy intentando Mejorar lo máximo posible Porque sé que es muy vistosa La Diggle Sé que lo de los Wattles Os mola mucho Ahí lo tenemos Vale Ay Hostia Por muy poquito Ay con la P90 Con la P90 Siendo un Wattles El sicario ¿A quién me ha puesto De compañero? De equipo Y bueno chicos Todo esto es lo que quería hablar He tenido suerte En la caja Poco se habla 400 eurazos Chicos No, no Perdonad 300 eurazos Ahora está 300 Y estoy súper contento Por fin hemos tenido suerte Se nos resiste El cuchillo Así que toca esperar Chicos A ver cuando sale el cuchillo Nosotros somos gente Con calma Mientras nos salga Un zafir O algo así Que hay uno Ahí hay uno ¿Vale? Ahora se ponen A campear Claro Esta zona Es bastante Más CT Que antes Antes lo que hacía La gente Es ir A puro aim Ahora no tanto Aquí tenemos uno Ahí lo tenemos El otro está Al otro lado Plantamos la bomba Llevamos 11 bajas En 10 rondas Bueno Esta sería la undécima Lo tienes ahí Sicario GG Bueno chicos Espero de corazón Que os haya gustado El gameplay He hablado un poquito De un montón de cosas Que quería decir Espero que lo hayáis Disfrutado Decidme en los comentarios ¿Quién creéis Que va a ser ese jugador Profesional? Tengo que practicar Un montón Pero prometo No defraudaros Mañana Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima